Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este interactivo. Les recuerdo que esta es una lectura general. Si el mensaje llega a tu vida, espero que lo apliques con sabiduría. Si no, déjalo ir. Puede ser para la próxima lectura. Vamos rápidamente a este mensaje, a estas energías. Gracias por suscribirte, gracias por el apoyo y gracias por el me gusta. Vamos a mirar rápidamente las energías, cómo se están moviendo en este mismo instante. Tenemos la carta de Virgo, la carta de Neptuno, el unicornio y la carta del Sol. Aquí hay alguien que en este mismo momento le está abriendo los ojos a una persona para que se dé cuenta de los entornos totalmente tóxicos en los que se encuentra, para que se dé cuenta en este mismo momento que no es como él o ella pensaron en un principio que todo les iba a ir color de rosas. El unicornio le está haciendo caer en cuenta a esta persona a través de alguien que en el pasado esta persona prácticamente tuvo situaciones que en algún momento hay que replantear. Que la peor decisión que esta persona tuvo fue haber dado un paso desacertado en ciertos entornos. Esto se lo están haciendo ver. Le confesó esto de ti a esta persona. Esto ya no lo oculta. Mira cómo este personaje que ha estado y que tú más que nadie lo conociste, que siempre vibró dentro de una energía de misterio, dentro de una energía como muy cerrado, una energía muy mística. Esta persona se está abriendo al diálogo. Se está abriendo al dar oportunidad a otras personas de estar en un proceso de de poder expresar ciertos sentimientos y emociones represadas allí. Este personaje en este momento le ha confesado esto de ti a alguien. Alguien que inteligentemente ha entrado a la vida de esta persona y esto es lo que le ha hecho decir o hablar de ti. ¿Y qué le ha confesado? Vamos a mirar rápidamente las cosas que ha confesado. La carta de Ofiucu, la carta del eclipse, la carta de Cassiopeia y la carta de Capricornio. Mira, esta persona con la carta de Ofiucu le ha reconocido, le ha confesado a esta persona, tal vez de pronto muy cercana a él en este momento, con quien ha cogido mucha confianza, pero es una energía mayor masculina, alguien que le está dando consejos de padre. Mira que este personaje le confesó que reconoce realmente cada uno de los errores que tuvo contigo, todas esas situaciones que tú en algún momento le quisiste hacer ver que estaba obrando mal. Esta persona reconoce en este mismo momento que dejó a un lado las obligaciones que tenía totalmente contigo, dejó a un lado que justamente siente que no hay un equilibrio en su vida y que todo esto lo está recibiendo por ese comportamiento. Alguien que en este mismo momento ha expresado que de alguna manera resalta todas tus cualidades, que tú fuiste una mujer, una energía que dio el todo por el todo dentro de este marco de relación pareja, que no tiene quejas de ti, que hoy de todas las turbulencias por las que está atravesando, le está entendiendo y la vida le ha enseñado que justamente no fueron las cosas como realmente él pensó. Reconoce a esta persona dentro de esas confesiones que hace para entrar en un proceso de alivianar esas cargas en su alma, que reconoce como justamente o literalmente se reía en tu cara, se reía de ti cuando justamente tú le decías las cosas para bien. Alguien que hoy está dentro de un marco de arrepentimiento hacia las cosas. Todo esto lo ha expresado esta persona hoy que se encuentra con la carta de la nébula, con muchas situaciones en su entorno cerrados, sin salidas, con situaciones que le han hecho entender que salga de esos entornos tóxicos en el que se encuentra. Mira cómo dentro de esta situación, mira esta persona qué le aconseja o qué le dice la carta de Venus. Le dice que a pesar que él ha reconocido cada una de las cosas, ¿por qué no toma acción? Toma acción en este mismo momento, ve, evalúa, trata de acercarte, trata de observar, mirar, recapitular tu vida. Es el consejo que esta persona ha recibido de alguien muy mayor que está esta persona como en ese proceso de querer alivianar esa alma, esa carga. La carta del carruaje indica la respuesta ante ese consejo que esta persona ha dado. ¿Cuál ha dado esa respuesta? Que él entiende y sabe que perdería el tiempo si trata de tener acercamientos hacia ti porque tú en este mismo momento has puesto un contacto cero. Que él reconoce incluso que esta persona hubiese hecho lo mismo si tal vez de pronto tú te hubieses portado lo ruin, lo cobarde, lo narcisista, lo manipulador que esta persona se presentó o hizo en tu vida. Alguien que en este mismo momento dio a entender que le da vergüenza, por lo menos tomar acción en ir a tu vida porque sabe que fue una persona que tú le perdonaste en muchas ocasiones muchas cosas. Sabe que tú fuiste alguien que estuvo vibrando en la energía de él cuando más te necesitó. Todo esto lo está reconociendo por ese karma que está viviendo y le da vergüenza y lo ha reconocido. Tengo vergüenza de acercarme a esa persona porque lo mínimo que podría hacer esta persona es tirarme la puerta en la cara. Alguien que sus mismas emociones en este mismo momento no le están dejando tranquilo. Mira que dentro de todos esos marcos de situaciones y de consejos que ha recibido le están diciendo que se abra a las posibilidades, que se abra a las circunstancias y a las situaciones, que enfrente las cosas que tal vez de pronto tú vas a entender las circunstancias. Mira como este personaje ante esos consejos que le remuerden el alma, que le remuerden las emociones y los sentimientos, ha reconocido que tú hoy estás como el ave fénix, que tal vez de pronto él no valoró el punto importante cuando tú diste aquí alma, vida y corazón. Cuando tú quisiste que ambos estuvieran justamente como esta energía, en una energía de proyección, en una energía de avance, en una energía en la que prácticamente tú tenías todas y cada una de las cosas claras en tu vida. Este personaje tiene una vergüenza, reconoce que no ha sido feliz, reconoce que ha sido alguien que tú le perdonaste muchas cosas, que fuiste muy permisiva, que estuvo en triángulos sentimentales, que siempre estuvo con engaños, con deshonestidades, que siempre estuvo tratando de manipularte y por eso es la razón por la cual no se acerca a ti, porque tú estás en todo su derecho de cerrar toda posibilidad, porque hoy reconoce esta persona a quien le confesó esto de ti, que ya no lo oculta, que ahí expresó sus emociones, que cómo quisiera esta persona devolver o detener ciertas circunstancias en la vida de ustedes para poder hoy expresar las cosas. A veces mira ese pasado que tuvo contigo y que lo quisiera repetir, pero sabe que por sus acciones y su mismo actuar en este mismo momento está negada esa posibilidad. Una posibilidad que está negada no por ti, sino por las acciones que esta persona tuvo. No lo oculta más, incluso hasta en los... se ha pasado a veces de copas por allí y esto prácticamente lo grita a los cuatro vientos. A tus oídos tal vez de pronto han llegado algunas situaciones o circunstancias un poquito parecidas o comentarios, pero tú estás vibrando en una energía distinta y diferente. Urano nos está mostrando el camino, la decisión y la manera como tú hoy estás mirando la vida, con una proyección importante. Continúa así. Le confesó esto de ti a esta persona, alguien muy allegado, pero mayor, y esto ya no lo oculta, pero sabe que el tiempo no perdona lo que a tiempo no se hace. Si te gustó este interactivo, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los directos y videos que subo a diario. ¡Vamos! Apóyame con ese me gusta. Con amor infinito para cada uno de ustedes, Mario Niño.